Ventiscas y temperaturas gélidas azotaron el norte de China este miércoles, en lo que podría ser una de las olas de frío más severas en un mes de diciembre, lo que llevó a las autoridades de la capital a detener servicios de trenes. Máquinas quitanieves despejaron la pista del aeropuerto internacional de la capital, Beijing. El aeropuerto siguió funcionando y llevaron a cabo operaciones de deshielo en 80 vuelos porque se congelan las alas. La ola de frío es la segunda de esta semana y contrastó marcadamente con las condiciones otoñales de hace una semana, reflejando cambios bruscos de temperaturas recientes. Octubre fue uno de los más cálidos en Beijing en décadas, en un año de climas extremos, por lo que la ciudad podría enfrentar temperaturas tan bajas como menos 18 grados Celsius durante este fin de semana, en comparación con el promedio de mediados de mes, que es de aproximadamente menos 8 grados Celsius.